Un hombre de 39 años fue asesinado afuera de su apartamento, situado entre las calles 79 y Okiro Avenue, en el poblado de Bridgeview. Esta residente, quien nos pidió omitir su identidad, asegura que despertó abruptamente con el sonido de las balas. Cinco para las cinco de la mañana escuché casi cinco balazos, y uno tras otro me preocupé. La mujer relata que de inmediato se asomó por la ventana, ya que minutos antes, su esposo había salido a trabajar. Veo el cuerpo ahí, tapado en cubierto. La víctima fue identificada como Arturo Cantú, y según autoridades, al momento del incidente se dirigía a trabajar. El jefe del departamento de policía de Bridgeview dice que Cantú prendió su auto con el control remoto, y cuando salió, fue confrontado por un sujeto que le disparó en varias ocasiones. En este momento no sabemos cuál fue el móvil de este ataque, ya que el agresor no se llevó ninguna de las pertenencias de la víctima. Según Mancha, la víctima, quien vivía en este complejo de apartamentos con su novia, fue encontrada en esta área inconsciente y con una navaja en su mano. Sam dice que lleva más de 13 años viviendo en esta zona, y que nunca había ocurrido algo así. Escuché como seis disparos y llamé al 911 de inmediato, y cuando pasé por aquí para ir al gimnasio, ya toda esta área estaba llena de policías. A esta hora, autoridades continúan buscando al responsable de este homicidio. Si usted tiene cualquier información que lleve a su captura, no dude en comunicarse con la policía llamando al 708-458-2131. En Bridgeview, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago. Gracias por ver el video.